Música Canten, canten niños, todos los lugares Canten, canten niños, por tierra y por mares Sí, la verdad que es muy importante porque es un sueño que nunca me imaginé que se iba a hacer realidad básicamente lo que más me importó en la vida siempre fueron los niños incluso trabajé para un tiempo para las escuelas de frontera porque me importa, pienso que los niños son lo más importante que tenemos la riqueza de un país, incluso hice un artículo sobre eso son nuestros niños entonces en ellos tenemos que dedicar nuestra atención y lo que tengo escrito, lo que hice, las canciones me inspiraron mis hijos, mis nietos y a lo largo del tiempo fui guardando todo eso en una bolsa hasta que Natalia Boriero divina me descubrió y me dijo que hay que hacer algo con estas cosas y hoy decidí con 10 canciones y con 4 músicos una cantante que es Clara Seichín y los músicos Natalia Boriero es la pianista bueno, más o menos elegimos al azar en realidad porque tengo muchísimas muchísimas y entonces bueno, la letra nace con música yo no toco ningún instrumento toco el piano por oído pero nunca estudié música canté en un coro en el coro universitario de Tucumán 10 años no, menos 5 años, perdón y yo soy de Tucumán por eso esto que se hace hoy es a beneficio de los inundados de Tucumán Tucumán es mi pequeño país no hizo falta el piano la letra sale y nace con música después van al piano te puedo decir un pedacito de la letra en la primera canción del CD dice canten, canten niños de todos los lugares canten, canten niños por tierra y por mares canten, canten niños cantos de paz y amores que el arco iris tiene todos los colores canten, canten niños mirando las estrellas es un solo cielo el que cubre toda la tierra ese es básicamente el mensaje de casi todas las canciones tienen un poquito de eso desde que mis nietos eran chiquititos yo les cantaba canciones de cuna hay una canción de cuna en el CD les cantaba algunas de esas canciones a mis hijos todavía así que no sé, no te puedo decir cuántos años tiene todo eso me nacen cosas cuando trato de ordenar entonces me pongo a leer y digo, uy, ¿eso cuándo lo habré escrito? y entonces después me fijo la hora y me paso un rato largo leyendo y vuelvo a la bolsa desordenadamente porque tengo que hacer otras cosas lo que más me importa es transmitir los mensajitos que tiene que trato de de transmitir valores en este mundo tan violento entonces pienso que a través del canto se puede transmitir muchas cosas sentimientos, valores de paz y amor gracias, me sorprendieron la lluvia ya está lloviendo y olores del campo está esparciendo el morro de guillos ya está cantando canta que canta desafinando